¿Viste la diferencia? En un mero videíto, ¿tú viste la diferencia de lo que es vivir en libertad? Que una persona le puede decir a su líder Usted es un comemierda, usted no sabe lo que usted está haciendo Y en otro lugar donde la gente no puede hablar, no puede expresarse, no puede grabar No puede manifestarse, no puede... ¿Usted ve la diferencia? Ahí te lo dejo, cubano, para que sigas midiendo ¿Cuánto te falta, mi amor? ¿Cuánto te han quitado? Pero hablando de medirse De la cruz, el boxeador comunista ¿Te acuerdas del muchacho muerto de hambre que gritó Patria y vida no, patria o muerte? Bueno, como ahora UGAS ha sido seleccionado Como el deportista del mes para siempre No sé si es que el mes de septiembre va a ser el mes de UGAS para toda la vida Yo no sé Lo nombraron como boxeador del mes ¿No? ¿Qué plataforma fue? La WBA La WBA, wow ¿Qué es eso? La organización de boxeo... Del mundo Claro, sí ¿Pero amateur o profesional? No, aquí es profesional, aquí no es amateur Esto es profesional nada más Bueno El otro, el amateur El cometripa El soldadito El represor Porque ha salido Lo hemos puesto Lo hemos puesto En los grupúsculos que ha salido a dar golpes y a reprimir Bueno Este muchacho se sintió ofendido Porque la WBA No lo nombró a él Mi amor A ver El dato que me faltaba Era que es solo para deportistas profesionales Usted no es profesional Usted es un aprendiz Con todas las medallas Mira la cantidad de medallas de vieja lata vieja Unos trapos Unas tiras sucias que tiene este hombre Mire para allá Como le sacó a la WBA Le sacó ¿No se llama así WBA? Ajá Como le sacó a la WBA Le sacó todas las medallas de lata vieja Mira dice Medalla dura Medalla dura Mira aquí Mira, mira Mira lo que es herir a un comunista Lo que dicen que yo no amo Y mira En todos los años Mira Aquí están todas Y medalla dura Dura Mundiales, olímpicas Es un laterío Yo Le, 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 le Yo no hago nada ¿De qué me hablan a mí? Ponte fula ahí Ponte fula Le dice el vecino Hablan de No sabe de qué están hablando la gente ¿De qué hablan la gente? ¿No sabe de qué hablan? Yo ya tengo todo aquí Aquí están todos ¿De qué hablan la gente, compadre? Yo no quiero ser en redes Ponte tranquilo Como este hermano Yo estoy tranquilo No quiero ser Para ahí Aquí están todos La gente habla de que tú Póngase aquí, mi profe Póngase en el cuello Póngase la dice Pogió de modelo al entrenador ¿Cuánto te lo digo? Mundiales que tenemos cuatro Cuatro mundiales Mundiales que tenemos cuatro Mundiales Mundiales Amateur Amateur Mundiales 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 contra quién Mundiales Mira el otro Dice mundiales Si pasa el carro Y la chatarra Se lleva a este hombre Otro mundial Un grosso mundial Que yo Que no infle más No importa No mamí ya no Y seguí ganando Y fui para 91 kilos Y gané Y yo no fui campeón En el peso mío Yo fui campeón En el peso de 91 kilos En el mano de Reyes En el uso Yo fui campeón En ese peso Yo Pero con Paquiao peleó No ha ganado miles ¿No? Ay qué pena Y se quiere medir Con los grandes Y no gana dólares Por eso Tres para el americano ¿Eh? Yo no quiero hablar Para la red Y el anda escondido A eso Tres Tres Que en la historia El deporte cubano El poseo cubano Tres para americanos Lo ha ganado Jorge Solano Nadie Julio González Y Rolando Garvey Y después En la historia Somos yo y Lázaro Garvey Juntos Ajá Tres Mira Espérate para ahí Y qué carro tienes Y esta casa Donde vives Te la dieron Evidentemente Y dónde está el pescado Que te regaló Se lo estaban comiendo Ahí en una fiestecita Ay Dice que lo hicieron Un filetín Mira qué cantidad De medallas Tiene este hombre La historia Del boxeo Está en él Pero oye Me tiene la billetera Peladita Peladita Qué pena Pero ahora tiene Dos grandes pescados Congelados Deja a ver Deja a ver Deja a ver Qué más tiene Y yo soy la Cruz Ajá Ya para que no va a estar más el tiempo Ya Engastando Ni nada de eso Ni No va a mencionar el nombre No va a estar más el tiempo Ni inflando Ya no inflen más conmigo Yo soy un animal En el deporte Al boxeo Yo soy un animal Para los infladores Que están en Estados Unidos Los que están hablando Yo soy la Cruz En vivo Soy yo la Cruz Mira Centroamericano Yo las tengo todas En mi casa Aquí en esta casa Están todas Todas Mira Aquí están todas En la casa En la calle En la Cruz Pero se están todas Ganamos Soy yo la Cruz No quería estar Afuera de las redes Para los que están hablando No voy a mencionar el nombre Porque eso es cobardía Para los que están hablando Yo soy la Cruz En el mundo En el mundo En el mundo Ahora mismo Ahora mismo En la historia En la historia En el boxeo Mundial y cubano Mira Soy el primer boxeador cubano En ganar oro En 81 kilogramos En la historia En el boxeo cubano Es que está aquí Allá en la Cruz Ah Pero soy el primero En el boxeo mundial En el boxeo mundial En ganar 4 títulos En 81 kilogramos En la historia Nadie lo ha hecho Lo hice yo Nadie El que venga a ustedes es mal Pero en la historia Pero en la historia Del boxeo mundial No es el de Cuba El de Cuba Que es el mejor No No es el del mundo Yo he sido el único Que está aquí Que ha ganado 81 kilogramos Entonces ¿Qué es el mejor? Ya vamos a parar ya Y darnos parte de respeto Ya Y vamos a respetar los números Los números Ya no puedo ser solos Yo esta clase Que le estoy dando a ustedes No tengo que decirla Porque si ustedes Por respeto A los que saben de boxeo Tienen que saberlo Entonces Ya Está bien Bueno ya Ya Me aburrí del señor Dice que él es on the world Bajo mundo Es bajo mundo Usted si será El primer boxeador De bajo mundo Pero el boxeador Del mes Es El campeón Ugaz Y menos mal Que Ugaz No va a salir A enseñarte Los cinturones Y empieza a contar billetes Porque ahí si De la cru Se me convierte De la cru En la estilla Esa es la diferencia Entre amateur y profesional Ay que pena Medalla y cinturones Ay pobrecito Y un billete Hijo Y una comodidad Mira ese hombre No tiene ni una luz Para iluminar esas medallas Para que la gente vea bien Eso puede ser una pila De lata De mermelada de mango Que puede decir ahí Uno no le dio nada Pero por favor Que farsante eres Pero de la cru Basta ya Deja el invento De la cru Que está igual Que buena fe